Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Buenas noches, nos pasamos muy bien, nos podríamos volver a ver. Ella sube que me dejó un rayo y por las dudas le dijo otra vez. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Bueno, chico, pierno, grande, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Voy a terminar en promedas, si yo no quiero, líos con la ley, así va a ser mejor, me conoces muy bien. No me sigas, no pierdas tu tiempo, soy libre y vos también. No me sigas, no pierdas tu tiempo, tú sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Quiero iros por la ley. Así va a ser mejor. Me conoces muy bien. Lo decías, no pierdas tu tiempo. Sobre mi bien, vivimos también. Seguimos jamás. Sabes que yo te amo, me amo por vos. Es único, pero no es mi único, amor. Pero no es mi único, amor. Pero no es mi único, pero no es mi único, pero no es mi único, amor. 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 Mientras vamos reacomodándonos un poquitito. Amor. Amor.